Música Hace más o menos dos semanas se viene implementando acá el Parque San Andrés y pues la verdad me parece una oportunidad chévere que tiene la gente para comunicarse y empezar a utilizar lo que antes de pronto se le complicaba, no tenía mucho acceso entonces me parece una posibilidad chévere que tiene el Parque San Andrés de tener zona wifi es una posibilidad enorme que tiene la gente de comenzar a comunicarse a ver que hay otras posibilidades de ver las cosas, de mirar, de informarse es una fuente de información que puedan de pronto mirar no solo contenido de wifi sino también contenido de noticias, de youtube, muchas posibilidades que tiene la internet hoy en día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!